Chiloé se levanta es el nombre de la campaña que se está organizando en la isla grande para acudir en ayuda de las familias que resultaron damnificadas con el incendio que destruyó seis de los icónicos parafitos de la comuna de Castro. Para ello se habilitó la cuenta de la junta de vecinos del sector para realizar las donaciones. Sin vida fue encontrado la mañana de este lunes el deportista que desapareció la tarde del domingo en el lago Yanquihue mientras practicaba stand-up paddle. Según las primeras pericias policiales el hombre de 38 años habría fallecido por asfixia por insumersión descartando la intervención de terceros. Este lunes comenzó en todo el país la vacunación contra el COVID-19 para los menores entre los 3 y 5 años de edad. El lugar elegido para dar inicio a esta campaña fue Arena Portomont. Ello luego de que el Instituto de Salud Pública autorizara el uso de la fórmula de Sinovac para la inoculación. Carabinero de la Cuarta Comisaría de Calbuco con apoyo del OS7 detuvo en horas de la tarde del domingo a una persona que mantenía un cultivo ilegal de marihuana. En el lugar se decomisaron 13 plantas además de un arma de fuego y municiones sin percutar.